Es que vamos a amar los tiempos Con prisa y escondiendo la soledad Amores no es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirás? Y lucir nuestro amor por todos Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se entere mi punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos gustan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no Pues créeme que no Que me siento correón Con el nido vacío Porque tenerle miedo a los demás Vayámonos en el amor por todos Vayámonos besando por las calles Vámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? A mí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? ¿Y qué?